Dejando de lado el ámbito legal, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo se reunió con el presidente del Club Libertad, Fernando Burmester Landauro, para expresarle su total apoyo y respaldo en la realización del 56 Concurso Internacional de la Marinera. Nosotros estamos contribuyendo a masificar y que el Club Libertad, que este año está llevando a cabo el 56 ya Festival de la Marinera, sigue internacionalizando. Pero nosotros no vamos a oponernos jamás a lo bueno que se viene construyendo a través de los años. El tema legal tiene su forma y modo como se lleva a cabo, pero esta es una actividad que el pueblo necesita. La autoridad manifestó que brindará las facilidades correspondientes para que el concurso se realice sin ningún contratiempo. No obstante, indicó que los permisos que han solicitado deben estar dentro de los trámites regulares. Me han indicado que han hecho las solicitudes y requerimientos para licencias correspondientes, que están en todo el trámite regular y que vean que el primer ciudadano de quien el pueblo lo ha elegido para que lo represente como alcalde, trata siempre de contribuir y de sumar esfuerzos. Que no busquen otras personas la forma y modo que nos quieran ver a las personas desunidas. De forma particular, con Fernando, no ha habido ningún problema en particular como ninguna otra persona. Elidio Espinosa Quispe intentó así dejar de lado los entredichos generados por la disputa de elegido que ocupe el Club Libertad. Afirma que es importante el trabajo en conjunto de estas dos partes para fomentar la marinera. Que acá hay amplias libertades, que podemos tener nosotros, no puntos de coincidencia, que podemos tener divergencias, pero cuando se trata de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país, es la unión. Los temas legales tienen su camino, pero este es un tema real del día a día y estamos en el mes internacional de la marinera que nosotros como gestión municipal apoyamos desde el primer día de nuestra gestión. Este evento donde se difunde la mencionada danza es muy tradicional no solo en nuestra ciudad y en nuestro país, sino también en el extranjero. Cientos de personas participan ya sea como danzantes o como espectadores.